Me siento totalmente realizada, me siento completa, con el alma y el corazón lleno de gozo por ser catamarqueña, por amar a mi provincia y por amar a mis hermanos catamarqueños. Y espero que el paño este tan hermoso que se ha confeccionado, albergue dentro de sus pliegues los sueños, las esperanzas y las realizaciones de este querido pueblo de Catamarca. En aquel 2002, cuando usted presentó el proyecto de ley, ¿pensó que iba a pasar tanto tiempo para que se concreta? No, no pensé. Yo decía, es algo fácil, algo que va a salir rápido. A lo mejor no se facilitaba la cuestión por esas a veces cilos o diferencias partidarias que cuando se trata del pueblo y de los emblemas del pueblo y de la historia del pueblo, no deben existir, no debe haber barreras políticas. Como ciudadano de mi provincia me siento orgulloso en este momento de formar parte de este acto que considero que con el tiempo ya se convertirá en histórico. Nada, simplemente disfrutar y sentirme orgulloso, sobre todo, por formar parte de todo este movimiento que sinceramente me halaga como ciudadano haber recibido el honor de haber sido el ganador de la bandera de la provincia. ¿En qué se inspiró en el momento de diseñar la bandera? Y me inspiré principalmente en nuestro escudo provincial. O sea, he querido que nuestro escudo se proyecte de alguna forma en nuestro paño, en nuestra bandera. Así que eso ha sido principalmente, por supuesto, después hay pequeños detalles que le dan el carácter de bandera. Así que más allá de haberme inspirado en el escudo, la bandera tiene personalidad y cada uno de sus elementos la conforma.